98 focos de calor, lo cual lo más significativo que tenemos por el momento son 28 focos en la provincia de Marván, cerca a lo que sería el municipio de Loreto, que son los que nos están preocupando. Ya el municipio se ha contactado con la unidad de gestión de riego justamente para intervenir en las próximas horas. Muy probable de que este municipio haga su declaratoria de lo que sería su alerta, su declaratoria en emergencia. No nos olvidemos que estos incendios de pastizales y forestales están ya próximos a lo que es la población de Loreto, están alrededor de 5 kilómetros de lo que sería este punto. Entonces ya sería preocupante por el humo y porque está ya en riesgo la población cerca. Las condiciones meteorológicas todavía no son las óptimas para hacer esta práctica agropecuaria. Continuamos revisando más información porque Senam y así también Adán de Paz afirma convenio de apoyo a la gestión de riego.